Bueno, bien, fue un pensamiento breve, lo quiero dejar plasmado ahorita o después se me pasa. Creo que entre la ciencia y la aceptación de la existencia de Dios no hay contradicción alguna. Bueno, pero yo diría que sí hay un caso. ¿Cuál? Hay una contradicción que obviamente es muy evidente y es cuando la gente se inventa un Dios a su imagen y semejanza y piensa que está allá arriba, porque cuando arriba y abajo en el universo no existen y ya hacen un Dios a su imagen y semejanza, es decir, es un Dios bravo. Aunque si uno les dice eso dicen que es amor, pero entonces es voluntarioso. Pareciese que me fuese incapaz de hacer las cosas, por eso toca ayudarle rezando mucho y cosas de ese tipo. Y que sufre si no creemos en él y cosas de ese tipo. Ah, sí, es obvio que sí hay una contradicción. Pero como Dios está muy lejos de hacer eso, pero lejísimos de hacer eso. Es más, Dios no está en las iglesias, Dios no está en los templos. Bueno, puede decir, puede estar allá, porque yo tengo que aceptar que como yo sí creo en Dios, está en todas partes, pero para, si usted quiere pensar en Dios, usted no necesita ir a ninguna iglesia ni a ningún templo. Eso se lo inventaron los que se creen representantes de Dios en la tierra. Y ahí se vienen las contradicciones con la ciencia. Dios está muy lejos, que el de arriba oye uno decir a la gente que Dios está allá en el cielo. Ah, pues esa es una mentalidad medio, un desconocimiento absoluto de la astronomía. Y no estoy negando a Dios, estoy negando esas creencias tan pueriles de creer a Dios, que es un enano sujeto a, digamos, a adulaciones y aleluyas. Con lo que llaman la oración. No creo en eso. Creo que Dios está muy por encima de todas esas cosas. Y mirándolo así, pues yo no le veo la contradicción entre la ciencia y la aceptación de la existencia de Dios.